Gracias por continuar en nuestra sintonía, mientras le informamos que miles de guatemaltecos marcharon desde el Monumento al Trabajo en la Zona 5 hasta llegar al Parque Central, en conmemoración del Día del Trabajo, denunciando la incompetencia de las autoridades. Los sindicalistas denunciaron los desaciertos del gobierno de turno, asegurando que no respetan la libertad sindical ni la negociación colectiva. El diputado Amilcar Pop se hizo presente a la marcha y realizó un llamado al Congreso de la República, ante lo que considera una crisis muy grave. Hoy vengo precisamente a hacer esa invitación de unidad para exigirle al Congreso que dé el paso, que nos retiremos, que hagamos la decisión correcta, que convoquemos a nuevas elecciones y que el país empiece de cero. Yo creo que ya es demasiado darle sostenibilidad a una institucionalidad resquebrajada, sumida en la corrupción, a un empresariado que ha cooptado al Estado. Hoy nos toca devolverle el poder al pueblo de Guatemala. El diputado aseguró que hay que redignificar a los trabajadores y ratificar los convenios y los sindicalistas denunciaron que la ministra de Trabajo debe tutelar para beneficio de la clase trabajadora y está realizando todo lo contrario. Y unos 500 estudiantes participaron en la marcha del Día del Trabajo en Quetzaltenango y como desde hace 32 años, la Unión de Trabajadores lideró la actividad que culminó en el Parque Centro. La participación no fue tan alta como en otras ocasiones. La marcha salió del Centro Universitario de Occidente hacia el frontispicio municipal, donde se leyeron las posturas de los sectores que participaron. Nosotros estamos apoyando a la niñez trabajadora. En este caso, niños y niñas y adolescentes están manifestando porque los niños y niñas en nuestro país no deberían de trabajar. Debería haber políticas realmente de apoyo, de oportunidad para todos y todas. Es un sector infantil trabajador que está invisible. Y claro que parte de toda la relegación o exclusión que tiene es por los niveles de corrupción que hay. Entre otras peticiones de este primero de mayo, resalta que los patronos no veden la libertad sindical. Además, exigieron al gobierno central dignificar a la clase trabajadora. La reivindicación principalmente por salarios justos de la niñez trabajadora, de la explotación laboral y principalmente en relación a la situación en que se encuentran las mujeres, en relación a los hombres, ya que ellas en el campo y también en la ciudad ganan salarios menores a los hombres. Así fue como se realizó la marcha internacional del Día del Trabajo en Quetzaltenango. Participaron líderes sindicales, también líderes estudiantiles, niñez y adolescencia. Entre las peticiones más importantes estuvieron el salario digno y el respeto laboral. Reportó desde Quetzaltenango por una Guatemala en Paz, Fred Rivera. Asimismo, cientos de miles de cubanos participaron del desfile del primero de mayo en La Habana y mostraron apoyo al liderazgo de Raúl Castro y también al nuevo presidente Miguel Díaz-Canel. LG Consciente Mamá. En la compra de LG G6, obtén un collarín de cristal de Swarovski y así tener el regalo ideal este Día de la Madre. Válido en Tiendas y Kioscos Max. Presenta. Cientos de miles de cubanos participaron en el desfile del 1 de mayo en La Habana y mostraron el apoyo al liderazgo de Raúl Castro y también el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel. República Dominicana estableció el martes relaciones diplomáticas con China y puso fin a la que mantenía con Taiwán, un territorio al que ahora reconocen menos de 20 países. Un edificio de 24 pisos en el centro de Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, colapsó el martes luego de que un incendio consumiera rápidamente su estructura. Niza vivió momentos de pánico, cuando una persona activó un arma de alarma. En medio de una disputa, ocasionó el pánico y el desalojo de bares. Centenares de simpatizantes del presidente nicaragüense Daniel Ortega salieron a las calles a manifestar el apoyo ante la crisis política y social del país, tras protestar de los 43 muertos en las últimas semanas. LG Consciente Mamá En la compra de LG G6, obtén un collarín de cristal de Swarovski y así tener el regalo ideal este Día de la Madre. Válido en tiendas y kioscos Max. Presento En la compra de una cubeta o galón de top total, recibes 25% de descuento. Comex, el mejor lugar para comprar pinturas. Qué gusto saludarlos en este 1 de mayo, con las condiciones del clima, donde tendremos lluvia generalizada durante la tarde y la noche, fuerte ingreso de humedad del Océano Pacífico. Las temperaturas meseta central y occidental se presenta con 28 grados sobre Ciudad de Guatemala, 27 en Huehuetenango, mínimas de 9 grados para Sololay y el departamento de San Marcos. La costa sur con temperatura estimada entre los 33 a 34 grados, mientras que en el oriente 35 grados para Chiquimula y Zacapa. Las temperaturas de la franja transversal, Quiché podría subir a los 25, en el norte Petén con 31, misma temperatura para Baja Verapaz y el departamento de Izabal. Siguientes tres días continuaremos con ingreso de humedad, cielos parcialmente nublados sin descartar lluvia durante la tarde y en la noche sobre Ciudad de Guatemala. Tendremos luz solar esta tarde hasta las 18 horas con 16 minutos. En la compra de una cubeta o galón de Top Total, recibes 25% de descuento. Comex, el mejor lugar para comprar pinturas. Vamos a la publicidad y cuando estemos de vuelta, una revisión al inventario inolvidable de los hechos de la última semana. ¡Gracias!